Música Y los dejo con esta cancioncita Y sea así Ok, 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 ok ¿Escuchó? No, ok, avanza, avanza Ay, escucho otro ruido No, 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 no No, 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 valor, aquí no hay nadie Vete, vete, te puedes ir tranquila Aquí no hay nadie no, 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 no Se va, 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 se ¡Ay, no! Ok, ok ¿Escucho eso? No, ok ¿Avanza? ¿Avanza? ¡Ay! ¿Escucho otro ruido? ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Valora! ¡Aquí no hay nadie! ¡Vete! ¡Vete! ¡Te puedes ir tranquila! ¡Aquí no hay nadie! ¡Oh! ¡Aquí no hay nadie! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! Metió todo y todo Ay no Me niego